¿Me podrías decir si te ha pasado algo extraño aquí en el Panteón Municipal, alguna historia que tengas? Solamente tengo una de hace más de tres años, en la cual yo tomé una fotografía a un compañero en la Fosa Pomón y en esa fotografía, sin ver ni pensar, apareció una carita. En el momento en el que le digo a mi compañero, oye, te apareció esto, pues ya no estaba. Apareció en la foto, pero no en su. ¿Me podrías describir cómo era la cara? Era una cara de una persona de mi cara. Era una persona muy, muy enhorada.